Y ahí como que todo el resto, lo que estaba pasando. La que epopélica, la que vamos a vivir a continuación, no lo quieren dejar escapar los famosos, tampoco los contendientes, pero la tarea para los azules luce cuesta arriba, pero si una enseñanza nos ha dejado Exatron en Estados Unidos, que nadie muere hasta que se muere. Hemos vivido remontadas y a lo mejor hoy viviremos otra. En manos de famosos y contendientes está su destino y a ellos nos debemos. Yari Shina con todo en el segundo tornillo. Todavía Jennifer no ha superado el primero, recién acaba de superar el primero, ya va por el segundo Yari y a empujar el escudo contra el chorro de agua. Trancó el mecanismo, ya está en la alberca, aprieta la reina de Bolivia. Sus hijos en Virginia la exesperan, la ven, la emulan, la imitan. Es su modelo a seguir, mientras que en Puerto Rico la hermana gemela de Yari Shina y toda su familia también la están impulsando. momento de armar el rompecabezas y de la puntería. Y les recuerdo que en redes sociales, en nuestro Instagram oficial, Exatron Estados Unidos, Jessica Cedillo nos ofrece historias en vertical de todo lo que ocurre de un resumen diario. Así que nos deben seguir, arroba Exatron Estados Unidos y apoyar a sus favoritos, Tim Famosos. Usando la etiqueta de Tim contendientes. Y así van a demostrar con quién están. Listo el rompecabezas para Yari Shina. Llegó la hora de la puntería. Ahí va la mulata, lanzó, primera adentro. Va la segunda, la mulata. Se pasó, Yari Shina, se pasó. Ahí está Salinas. No pude buscar la primera Jenny. Otra vez Salinas. Yari Shina volvió a fallar. Ahí van con todo. Deben buscar la pelota lo más rápido posible. Dos intentos para Salinas. Primero, falló. Yari Shina, falló. Otra vez la mulata del sabor. Se le quedó larga, pero una pelota la tenía cerca. Lanzó Yari, volvió a fallar. Le queda una pelota a Jennifer Salinas. Lanzó la reina boliviana y no pudo. Ahí va la mulata del sabor. Volvió a fallar, debe buscar las pelotas. Aquí puede estar el punto para los famosos. Jennifer, falló. Debe recoger la pelota. Dos pelotas para Yari Shina. Falló Jennifer. Ayala volvió a fallar. Se les está negando la victoria, Yari Shina. Ayala. Punto para los contendientes. 2.23 el tiempo para la puertorriqueña. 8.4 la pizarra. Van a buen ritmo los dos. ¡Venga, Yari! ¡Venga, Yari! ¡Venga, Yari! ¡Venga, Yari!